Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, es una política que integra a todos los agentes involucrados en la cadena de la seguridad del distrito, como la Policía Nacional, el Serenazgo, la Fiscalía Distrital, los bomberos, las juntas vecinales y otros actores. En conjunto, ha logrado reunir desde el 2011 hasta la fecha 53 estrategias para combatir la inseguridad ciudadana, que ha permitido reducir en 61% el índice delincuencial en Miraflores entre el 2012 y el 2016. Una de estas estrategias son las estadísticas integradas, resultado del trabajo en equipo entre el municipio y la Policía Nacional, que tiene el objetivo de generar una data única que permite elaborar estrategias para disminuir incidencias delictivas. De esta manera, Miraflores se ha convertido en un modelo de gestión en seguridad ciudadana, haciéndose merecedor en tres oportunidades del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública que otorga la Asociación Ciudadanos al Día. Además, fue considerada por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de Canadá como una de las ocho experiencias más exitosas en seguridad ciudadana entre los países de América Latina. Recientemente, Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana, ha sido reconocida con el Premio Creatividad Empresarial 2016 UPC, en las categorías Gestión Pública Regional y Local y Mediana Empresa. Miraflores, la ciudad que todos llevamos en el corazón. Förse citó, Miraflores holidays, la ciudad que en la مثra, esténから Miraflores, la ciudad que todos tiran en un Lin collections en el interior La identificación científica sobre el centro del trample en el чтоб